Para poder manipular las pencas del Maguey Salmiana, primero se asan o se tateman en las mismas brasas que están abajo. Y de esta penca también se saca la hoja del mucciote. Y de esta penca también se saca la hoja del mucciote. Y de esta penca también se saca la hoja del mucciote. Y de esta penca también se saca la hoja del mucciote. Y de esta penca también se saca la hoja del mucciote. Y de esta penca también se saca la hoja del mucciote. Y de esta penca también se saca la hoja del mucciote. Y de esta penca también se saca la hoja del mucciote. Y de esta penca también se saca la hoja del mucciote. Y de esta penca también se saca la hoja del mucciote. Y de esta penca también se saca la hoja del mucciote. Y de esta penca también se saca la hoja del mucciote. Y de esta penca también se saca la hoja del mucciote. Gracias.